El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que no ha habido más apoyo en Michoacán que el que él le ha dado, lo anterior en entrevista posterior a la supervisión de obra del tramo carretero El Durazno-Atecuaro, parte del libramiento sur de Morelia. Al ser cuestionado sobre si deja a deber a la entidad a días de que termine su administración, el jefe del Ejecutivo recordó las diversas obras que se realizaron durante su gobierno, sin embargo, manifestó que hubiera deseado mayor entendimiento con la gestión local para que llegara más apoyo al Estado. Aunque ojalá hubiéramos tenido mayor posibilidad de entendimiento para que Michoacán a nivel local pudiera tener una gestión que nos permitiera que el apoyo que hemos dado pudiera ser mucho más útil a los michoacanos. Durante la visita de supervisión al libramiento sur, el mandatario federal resaltó la importancia de tener no solo el proyecto sino el presupuesto y la licitación hecha para continuar el libramiento hacia la zona oriente. Calderón Hinojosa se mostró a favor de la obra del túnel que tanta polémica ha causado entre la población y reconoció que este tipo de infraestructura evita la proliferación de asentamientos irregulares. Yo soy de la idea de que hacerlo sobre túneles y sobre un viaducto impide incluso físicamente que se invada a través de la mancha urbana las zonas naturales, porque no hay mordida ni líder invasor de tierras que pueda asentar un desarrollo sobre el aire al lado de un túnel o sobre el aire al lado del viaducto o en los túneles escarbándole, es decir, el túnel y el viaducto protegen de mejor manera las zonas naturales y eso creo que es lo que debemos hacer, pero en cualquier caso serán los expertos. Reconoció que hay intereses que obstaculizan la realización de la obra, sin embargo afirmó que no solo como presidente sino como ciudadano espera la conclusión del libramiento, sobre todo para disminuir el tránsito vehicular que viene de Santa María. Yo no sé quién está empeñado en que Morelia no tenga este libramiento vital para liberar la zona de Santa María, quién o quiénes ni qué intereses persigan, han alegado todo, han alegado cosas ambientales, han alegado cosas geológicas, han alegado cosas estéticas, han alegado cosas sociológicas y la verdad es que no quieren que haya libramiento, yo sí quiero que haya libramiento sur, no solo como presidente de la república sino especialmente como moreliano, sé lo mucho que sufren las familias, ya son decenas de miles de familias las que viven en esta parte de Morelia, sé también lo que contamina la bajada de Santa María. Finalmente, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Michoacán, Mario Alberto Sarazúa, afirmó que en los próximos días se dará inicio con los trabajos de la parte oriente del libramiento. Pero en próximos días empezaremos a trabajar en otros tres en la zona oriente y a principios del próximo año ya empezaremos a trabajar en la continuación de esta avenida Las Torres para conectarnos hasta la salida Pascual. El libramiento tiene en su totalidad 17 kilómetros y el proyecto está dividido en cuatro etapas con una inversión total de 1.140 millones de pesos a desarrollarse en los próximos años. Con imágenes de Julio César Maicot, para IMTV, Violeta Gil.